¡Suscríbete! Camisa de fuerza, aquí Marea 1-3. Tenemos uno de los últimos envíos de Wildlife. Cambio. Recibido 1-3, avanzada al incinerador. ¡La camisa de fuerza nos está atacando! Repito, los intentados van a por el Wildlife. Marea 1-3, aquí camisa de fuerza. Enviamos ayuda. Cambio. ¡1-3! ¡1-3! Creo que he pasado. Cambio. Espera, hay alguien en la carretera. Parece que hemos terminado. La nube de White Light se está disipando. A Mercer no le va a gustar. Y Amaya está a salvo. De momento. ¿Heller? ¿Heller? ¿Estás ahí? No te oigo. ¡Dana! ¡Dana! ¿Heller? Soy Sabrina Galloway. Tengo que hablar contigo sobre el proyecto Firehawk. ¿Sabes qué es? Me suena. Recuérdame por qué. Te interesa, créeme. Ven a verme inmediatamente. Envíame las coordenadas. Deberías haber oído a esos empollones. No paraban de hablar del aumento de seguridad. Claro. Viendo que Heller se dedica a desembrar al personal de Jentec, es comprensible. Si quieren más protección, que nos suban el sueldo. Cada empollón recibe un soldado extra por cada diez de los grandes que apoquine. El cabrón sigue robando vehículos, tío. Los roba y los destroza. ¡Menuda mierda! ¿Y qué vas a hacer para mantenerlo? Dejad que lo incente, tío. Le meteré una ametralladora por el culo tan adentro que tendrá que parar. ¡Se la meteré hasta el mundo, tío! ¿Estás burlando de mí, tío? Porque te puedo meter una. ¡Y también! ¡Ah, eso es hacer trampas! Los pobres infectados son patos de feria contra esas torretas. Creo que igualaré las cosas. Acceso concedido. No, la respuesta es no. Mierda, tiene razón. Aún tienen algo de White Light ahí dentro. Espero que no les importe que lo queme, por los viejos tiempos. Acceso concedido. ¡No, señor! ¡Negativo! ¡Atrás, Heller! ¡El White Light es nuestro! Estupendo. Más cucarachas de Mercer. Aquí, Dana. Te voy a poner una grabación. La he obtenido de una red de pirateo segura. James Heller. Me llamo Rottweiler. Mi equipo y yo nos preguntábamos qué clase de zorra era tu madre. Seguro que le gustaba la caña, ¿verdad? Bueno, ya sabes que se lo hiciera un hombre de verdad. No un desertor de mierda. Y su furcia pirata es cualidad. Chao, traidor. El mensaje se grabó en la base India 6-9. La gente dice estupideces cuando está borracha. Es el Rottweiler. Se ha pasado y ha dicho la más gorda. Tú encuéntralo y dale una paliza, ¿vale? Furcia pirata es cualidad. Yo no estoy es cualidad. Furcia pirata es cualidad. ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Una fiesta de bienvenida! ¡Ya están todos! ¡Echemos un vistazo a esos frikis de los antígenos! Tiene que estar cerca, todas las comunicaciones de la Placuas requieren autorización especial aquí, no muestran sus cartas lo más mínimo. Ahí estás, espero que hayas conseguido ya el antígeno o tu jornada laboral se verá drásticamente reducida. Lo siento, chicos. Solo hay espacio para un depredador en la jungla. Has tardado mucho en llegar. Alégrate de que haya venido. Oye, me debes una. ¿Quieres algo de mí? ¿De qué se trata? ¿De protección? ¿De una salida de este puto agujero? Tengo datos sobre una operación de la Blackwatch. Es algo gordo. Busca un tal comandante Cantrell. Vale. Ahora regresa a la Blackwatch y sigue buscando. ¿Qué? Casi muere intentando conseguir eso. Pedirme que vuelva. Es un suicidio. No te lo pido. La base está cerrada, Calicanto. No parece que Cantrell vaya a ir a ninguna parte por ahora. Eres soldado, ¿no? Imagino que sabrás anular un bloqueo de emergencia. Activar sus protocolos de seguridad anularía el bloqueo automáticamente. O sea, con un incendio. Heller, no pienses mucho. No te vayas a quebrar. ¡Zorra! Tranquilo. Te llevaremos a un lugar seguro en un momento. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Contacto con múltiples voladores! ¡Solicito respuesta! ¡Mayday! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Voy a caer! Catapulta 4-4, aquí Red Crown. Está recibiendo daños. Informe de situación. ¡Ya te digo si tengo daños! ¡Venid aquí de una puta vez, cojones! ¡No te entrometas, Heller! ¡Control es nuestro! Podéis quedárselo, si lo cojéis. ¡Esa zorra es rápida! Intenta alcanzarme con esto. Red Crown, aquí Ballesta 4-2. Hemos llegado al lugar del accidente. El blanco principal está presente. Repito, el blanco está aquí. Cambio. Joder, así me será más fácil. ¡Diana! Red Crown, no sabemos qué es esa arma, pero nos supera. ¡No conseguimos aproximarnos! Red Crown, aquí el comandante Tantres. ¡Preparen la evacuación! ¡Iré a pie! Red Crown, aquí el comandante Tantres. ¡Suscríbete! Red Crown, aquí el comandante Tantres. ¡Preparen la vacuación! ¿Diana? No, 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 no. ¡No, no! ¡Suscríbete! Esta mañana junto con el último envío de comida Cuando el continente se sature Casi todo el sobrante terminará en el mar ¿Bajas? La eliminación debería ser total Sobre 1,5 millones no infectados Es aceptable Adelante Un millón y medio Hijos de puta ¿Qué demonios traman? Castillo, aquí Jaquemate Vuelve a la base ya, cambio Recibido Jaquemate, voy para allá Me pregunto qué querrá Víbora 3-1, tenemos una nueva misión James Heller ya no es el blanco principal Vamos a aportar a Merck Y hay una prima para la patrulla que la detenga Cortesía del mismísimo coronel Rux ¿Cómo sabes este número? Quiero hacerte una oferta Hay 5 millones de recompensa por la cabeza de Dana Mercer Dame su posición Y compartiré los 5 millones contigo aparte Dana, me acaba de llamar un capullo de la Black Watch que... No sé, lo he oído Es uno de los muchos comandantes de tanque de la compañía Tiburón Me encargaré de ese imbécil Vaya, pues sí que te importan estos humanos Vamos allá Es otra diferencia entre nosotros, Heller No puedo pensar con perspectiva No hay tiempo Para sutilezas, pues Juro por Dios que Dana Mercer es como una puta cucaracha Cuando crees haber acabado con ella, vuelve a aparecer en otro sitio Estos datos, ¿crees que nos proporcionarán su ubicación? Servirán como patrón Tendrá que dormir alguna vez, ¿no? Teniente, exijo que me prestes atención ¿Qué coño coyes, doctor? Se nos acaba el tiempo Si tus hombres no empiezan a colaborar en la obtención de datos Perderemos el control de toda la zona de cuarentena Teniente ¡No te atrevas a dejarme plantado! Vamos, doctor, entra Gracias a Dios Ve a toda velocidad Claro, doctor Oye, ¿qué tal va lo del nuevo templario? Oye, Botem ¿Cuál es tu nivel de autorización? Venga ya, todo el mundo oye cosas por ahí Además, sé un poco de virología genética Vaya, vaya Verás, muchacho Tengo prohibido hablar del tema Pero es reconfortante ver esa curiosidad en un soldado de la Blackwatch La mayoría sois unos ineptos mentales Quizá mis compañeros puedan contarte algo más de ese proyecto Espera, espera, ya voy Ah, no iremos a ninguna parte sin ti Por fin Vámonos cuanto antes de este infierno Sin problema No quisiera que el nuevo templario continuara sin ti ¿Cómo es que sabes lo del nuevo templario? Bueno, verás Aquí nuestro ignorante amigo se cree que es un virólogo genetista No me digas Qué interesante Te diré lo que haremos Ve a recoger a nuestro tercer colega Él tiene autorización para hablar del proyecto Quizá puedas usar tu labia pueblerita y tu ingenuidad para que suelte la lengua Sí, y enhorabuena por intentar comprender un campo tan complicado ¡Henrik! ¡Por aquí! ¡Oh, bendita salvación! Gracias, gracias Y ahora si haces el favor de llevarnos a la base India 7-9 sería todo un detalle ¡Henrik! Deberías saber que no es un piloto cualquiera Me tiene frito por saber más sobre el proyecto nuevo templario Dice que le interesa la virología Caramba, qué sorpresa Bien, de acuerdo El proyecto nuevo templario está a punto de erradicar muchas de las clases, digamos, menos glamurosas de Estados Unidos Resulta que hay muchos pobres, sobre todo inmigrantes, y tenemos intención de que su copulación no dé frutos Exacto, la clave es identificar los rasgos más exóticos Oh, ya casi puedo oler los enormes cheques por derechos de autor Justo lo que pensaba Cabrones enfermos Guardaos los recuerdos No pienso tocaros ¿Hen? ¿Sieis Heller? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡Heller! 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 ¡Déjanos ir! ¡Podemos pagarte! Sí, 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 sí Deberían darme una medalla por eso. No me gusta cómo me mira. ¡Mirad al frente, Cabo! ¡Pero no deja de mirarme, joder! ¡No quites el dedo del gatillo, Cabo! ¡O yo mismo se te daré un tiro! Buenas noticias. Hemos encontrado información en varios puestos de mando de la Blackwatch. No me gusta el suspense. ¿Información sobre qué? Entregas de munición. Podemos aplastar a la Blackwatch como si fuera un mosquito. ¡Adelante! ¡Hazle con ella! ¡Estúpidos gilipollas! ¡Mercer se enterará de esto! No si te mato antes. Entiendo todas las medidas contra los malos, teniente. Pero como puedes ver, yo no soy de los malos. ¿Por qué no se me permite salir? Estas medidas de seguridad son para tu beneficio, doctor Foster. Te agradecería que te mantuvieras dentro del cordón. No pienso hacerlo. Mi despacho está literalmente en la puerta de al lado y no veo motivos para... Muy bien. Yo la miro la verdad. ¡Tarás! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Disparad! ¡Punta 1! ¡Capturad al bolián! ¡Cámbio! ¡Mirad y aprended, capullos! Debería cobrar por eso. Va a ser una maravilla. Como si fueran granadas, pero en lugar de metralla liberarán alborotadores. La Blackwatch va a flipar. Liberación estratégica. Me gusta. Coronel, ¿estás ahí? Rayleigh, escucha esta mierda. El sargento James Heller tiene una hija. Amaña a Alison Heller. Actualmente viva y bajo custodia. ¿La tenemos? Nosotros no. Un par de agencias federales han decidido meter las narices. Está en manos de un cabrón llamado Griffin y yo no tengo acceso. Vaya mierda. ¿Y dónde está? Si los hubiera y si pudiera echarle el guante, plantaría a la niña en un rincón con una fiuleta al lavado. Y esperaría a que ese cabrón apareciera. Dame lo que tengas y la recuperaré. No hagas nada, joder. Esto es cosa mía. Dana, soy yo. Escucha. Sé quién tiene a Amaya. Un capullo llamado Griffin. No es un agente del gobierno o algo así. Excelente. Bien. Griffin, buscaré información ahora mismo. Sí. Yo también. Línea de apuntar 3-3. Vamos a caminar con la agencia. Bueno, despejado. Apuntó el encuentro. Cambio. 3-3. Aquí Red Crown. Solicito informe sobre el estado del VIP. Cambio. Red Crown. Avanzamos por tierra para llevar al VIP a un lugar seguro. Cambio. Recibido 3-3. Esperad nuevas instrucciones al llegar. Cambio. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo matamos ahora? Esperaremos. Porque Mercer ha dicho que esperemos. Y no pienso llevarle la... Anda. El favorito del amo. ¡Soltadlo! ¡Ya! ¡Oblíganos! ¡Batad a ese hijo de puta! ¡No dejéis que se acerque a Griffin! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Responda, Red Crown! ¡Por favor! Heller. Sé dónde tienen a tu hija. ¡Puedo llevarte hasta ella! ¡Claro que puedes! ¿Cómo te llamas? ¡Por favor, no pares la luz otra vez! ¡Ya no gritaré más! ¡Lo prometo! ¡Lo haré! ¿Cómo te llamas? ¡Amaya Hell! Aquí, Griffin. Necesito transportar a Amaya Hell. No, es un traslado de la agencia. Llévala al laboratorio del Dr. Carson. Y prepárala para ser obligatoria. ¡Montón de mierda! Debería haberte descuartizado. Me alegro de que sepas fijar un perímetro seguro. Sí, lo leí en un artículo de la Cosmo. Dana, tengo que pedirte algo. Sé que es un poco extremo, pero... Mira, tienes que protegerte porque... Si desaparezco, quiero que cuides de Amaya. James, yo nunca... Ni siquiera... No sé por dónde... No hay nadie más. No tengo a nadie más. Gracias.